W, Karol G, niveles musicales muchachos, Colombia y Puerto Rico, otra dimensión musical Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Mami dime cómo es, cómo es que le das hasta abajo Bóngate alquila, dale DJ, sube el bajo Dile que saliste tarde del trabajo, que no te puedes resistir Y que la noche te relajo y mueve el chiquibum Y pierda el control, perreo sólido, besaje el factor Tengo el mano, vi las luces cambiando de color Terminemos esta guerra en un nivel superior Y dale, pa, y no hagas más Mami dale, pa, que en nuestro busca no echa cebra Dale, frontéame, bebé, nunca le baje Saca el paseo pa' fuera, lo que es salvaje Cuando bailas así, no me cabe duda De que tú, de esa tendura Dale, mami, mueve tu cintura Dile, no quiere probar tu sabrosura Tu movimiento es hermoso, es andaloso Que tan solo verte me pongo furioso Ven y mastícame como un grosso Ven, mamacita, y siente mi coso Me pones en tensión Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir No lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero acertarte Y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí Me pones mal a mí Me pones mal a mí Y lo peas Que eres una piedra Lo petea Que eres una bandolera Baby De aquí a un Dale, menea Con mi cuerpo juega Pégate, nena Sacude tus caderas Dale, morena Con mi cuerpo juega Pégate, nena Sacude tus caderas 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 Me pones en fin No, no La luna La luna La luna La luna La luna La luna La luna